Siendo las 13.30 horas, damos inicio a la sesión especial convocada por citación 1014 con la presencia de 16 concejales. Invitamos a la concejal Jorgelina Acevedo a que preceda Aizar, el pabellón nacional. Damos lectura al primer punto del orden del día, solicitud de licencia del señor concejal Raúl Palacesi. Damos lectura al proyecto por secretaría. Dirigida al presidente del cuerpo, me dirijo usted a fin de hacerle saber que tomaré licencia de mi cargo de concejal por el término de un día, el día 15 de julio del corriente año. Sin otro particular, saludo atentamente Raúl Antonio Palacesi. La excusación de la señorita concejal Noelia Paola Pavón, me dirijo usted a fin de hacerle saber que me excuso de asumir como concejal el día 15 de julio del corriente año por encontrarme reemplazando al concejal Héctor Damián Di Marcos. Damos lectura al proyecto. Visto la licencia solicitada por el señor concejal Raúl Antonio Palacesi ante esta presidencia por el término de un día, el día 15 de julio de 2020, y considerando que de acuerdo al artículo 91 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los concejales no deberán abandonar su cargo hasta recibir comunicación de la aceptación de sus excusaciones. Que además por la normativa mencionada precedentemente en su artículo 88, los concejales suplentes se incorporarán, no bien se produzca la vacante licencia o suspensión del titular. Que la presidencia del cuerpo notificara a la concejal suplente subsiguiente, señorita concejal Noelia Paola Pavón, para que asuma el reemplazo del señor concejal Raúl Antonio Palacesi. Que la señorita concejal suplente, Noelia Paola Pavón, se excusó de asumir en reemplazo del señor concejal Raúl Antonio Palacesi por encontrarse realizando la suplencia del señor concejal Héctor Damián Di Marcos. Que la presidencia del cuerpo notificara al concejal suplente subsiguiente, señor Guido Iván Fossati, para que asuma el reemplazo del señor concejal Raúl Antonio Palacesi. Por ello, el honorable al Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto. Artículo primero. Concédece al señor concejal Palacesi Raúl Antonio, DNI 13 millones 134.623, licencia por el término de un día, el día 15 de julio de 2020. Artículo segundo. Acéptase la excusación a la asunción al cargo presentada por la concejal suplente, Noelia Paola Pavón. Artículo tercero. La presidencia del honorable cuerpo notificará al concejal suplente subsiguiente, señor Fossati Guido Iván, DNI 28 millones 563.432, para que por igual periodo que lo previsto en el artículo primero, asuma como concejal en sustitución provisional del señor concejal Raúl Antonio Palacesi. Artículo cuarto de forma. Por votación, por secretaría, tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día, solicitud de licencia del concejal Mario Juliana Ignora. Damos lectura al proyecto por secretaría. Dirigida al presidente del cuerpo, señor Esperanza Santiago, me dirijo a usted a fin de hacerle saber que tomaré licencia de mi cargo de concejal por el término de un día, el 15 de julio de corriente año. Sin otro particular, saludo atentamente a Mario Juliana Ignora, concejal. Damos lectura al decreto. Visto la licencia solicitada por el señor concejal Mario Juliana Ignora ante esta presidencia por el término de un día, el día 15 de julio de 2020. Y considerando que de acuerdo al artículo 91 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los concejales no deberán abandonar su cargo hasta recibir comunicación de la aceptación de sus excusaciones. Que además por la normativa mencionada precedentemente en su artículo 88, los concejales suplentes se incorporarán, no bien se produzca la vacante licencia o suspensión del titular. Que la presidencia del cuerpo notificará a la concejal suplente subsiguiente, señora concejal Rosana Luján Campagnucci, para que asuma el reemplazo del señor concejal Mario Juliana Ignora. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salta, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto. Artículo primero. Concede sea el señor concejal Ainora Mario Julián, DNI 34.074.285, licencia por el término de un día, el día 15 de julio de 2020. Artículo segundo. La presidencia del Honorable Cuerpo notificará a la concejal suplente subsiguiente, señora Campagnucci Rosana Luján, DNI 23.366.155, para que por igual periodo que lo previsto en el artículo primero, asuma como concejal en sustitución provisional del señor concejal Mario Julián Ainora. Artículo tercero de forma. Tomamos votación por Secretaría. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos con el tercer punto del orden del día, expediente número 069E 2020, con despacho de la mayoría, resolución, rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2019. Damos lectura al proyecto por Secretaría. Resolución. Artículo primero. Aprobar la rendición de cuentas y memoria general enviada por el Departamento Ejecutivo correspondiente al ejercicio año 2019. Artículo segundo. Aprobar la compensación de los excesos producidos en partidas del presupuesto de gastos para un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto y con el excedente de recaudación del cálculo de recursos. Artículo tercero de forma. Ponemos el proyecto en consideración. Sí, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Jiménez. ¿Se escuchan? Sí. Bueno, gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero mencionar que desde este bloque confiamos en su capacidad para llevar adelante esta sesión especial, garantizando la expresión de todos los concejales que así lo requieran y haciendo cumplir el reglamento interno de este cuerpo. Dicho eso, hoy estamos acá tratando la rendición de cuentas para el ejercicio 2019, tal cual lo prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades. Y no puedo dejar de contextualizar un poco lo que fue el año 2019 en materia económica para todos los habitantes de Argentina y especialmente para el municipio de Salto. El presupuesto aprobado a principios del año 2019 preveía la inflación en promedio de un 43%. En el transcurso del año pasado la inflación fue mucho mayor a ese número y en algunos ítems puntuales, como por ejemplo los medicamentos, han aumentado más de un 100%. Y también el combustible, por mencionar algunos números, no quiero ahondar ni aburrir con números, pero lo creo necesario. El combustible en el año 2019, valga la redundancia, aumentó 19 veces. Aún así, esta gestión municipal ha cumplido con fleces las obligaciones que le son pertinentes. Quizás parezca una soncera decir, pero el Ejecutivo Municipal y todo su equipo ha cumplido pagando los sueldos en tiempo y forma todos los meses y también así con la responsabilidad y las obligaciones que le correspondían con los proveedores. Lo cual no era una tarea sencilla debido a que la inflación también afectaba los ingresos municipales. En segunda medida, señor Presidente, me parece importante reconocer la eficacia con que se manejaron los recursos municipales y esto es debido seguramente a una correcta administración por parte del Ejecutivo y especialmente del área de Hacienda de la Municipalidad. Por lo tanto, a pesar de la crisis económica que todos hemos vivido y que recién di algunos números, incluso podría dar un ejemplo de alguna tasa municipal que a principio del año 2019 daba un leve superávit, por llamarlo de alguna manera, o quedaba en cero con lo ingresado y lo que se gastaba, a fines del año pasado esa misma tasa generaba un déficit y eso generaba mayor gasto del municipio de otras partidas. Así que le adelanto, señor Presidente, nuestro voto afirmativo de este bloque a la rendición de cuentas para el ejercicio 2019. Muchísimas gracias. ¿Algún concejal más? Concejal Colera tiene la palabra. Perdón, no sé si otro concejal había pedido la palabra. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias, señor Presidente. Para dar inicio a un poco el análisis de este expediente, marcar quizás algunas cuestiones de formalidad, pero que me parece que son muy importantes en un expediente del que estamos tratando, que justamente es la rendición de cuentas municipal, en este caso correspondiente del ejercicio 2019. Con respecto a la memoria, bueno, con la simple lectura y lo volvemos a ver y a leer, porque quizás nos parecía un error nuestro, pero vemos que faltan el informe anual de algunas áreas, áreas sensibles, creo que, más allá de que todas lo son, pero sobre todo en este tema de recursos y de gastos, como por ejemplo, la dirección de parques y jardines, la Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, dirección de Educación, el Departamento de Monitorio y Vigilancia, dirección de Renta, dirección de Medio Ambiente, Escuela Municipal de Música, Secretaría de Seguridad. Estas áreas que sí estaban contempladas en el expediente, perdón, de la rendición por el año 2018. Pues en este año no están, no vemos el informe en la parte de la memoria. Si vemos que se han incorporado otras áreas, como es la mesa de entradas, lo vemos como es criterio, ¿no es cierto? Bromatología, Secretaría Privada, Patrulla Rural, Comisaría de la Mujer, que si bien son dos dependencias que, bueno, valga la redundancia, no dependen de lo municipal, pero creemos que están por el aporte de recursos que hace un municipio a estas dos. Dirección de Tránsito y Control Urbano, bueno, el Departamento de Sanitario, Delegación de Inesidad, Delegación de Arroyo Dulce, bueno, en esta oportunidad no está el concejal, que oportunamente era el delegado, el concejal Palacési, que tampoco supimos por qué no rindió para el 2018, pero bueno, está agregado, sí que no está firmado por él, pero la tarea fue realizada por él. Juzgado de Falta, Departamento de Marcas Señales y el Departamento de Habilitación de Comercio. Eso es un poco marcar las observaciones en cuanto a qué no se encontró en la revisión, en la parte de la cumoria. Con respecto a, vemos que este año se agrega la dirección de la Secretaría Privada, si bien sabemos que este año está ocupada y una persona designada en esa área, el año pasado y en el 2018, 2019, fue una Secretaría que no estaba ocupada por nadie, o sea, una Secretaría que no tuvo actividad. Por lo menos no supimos que alguien estuviera ejerciendo ese cargo nombrado como Secretario Privado. Más allá de que nosotros muchas veces hemos cuestionado, bueno, sabíamos que el concejal Camilo hacía a veces de Secretario Privado y de Concejal a la vez, pero rinde cuentas o aparece una memoria firmada por el Secretario actual. No entendemos, bueno, cómo era el cargo de él, si estaba en ese cargo antiguamente y no nombrado, pero lo estaba ejerciendo, o quién ejercía su cargo y quién está ahora. Bueno, detalles que vamos viendo. Y después otra cosita que vemos la memoria del informe presentado por el área de prevención y empleo. Un detalle que se ha hecho durante mes por mes, algunos meses coinciden con el 2018, suponemos que es el inicio y el fin de la tarea a la que estaba abocada, pero sí vemos mínimo en dos meses el detalle donde el director de producción ha tenido reuniones con el OPDES, reuniones puntuales para el posible cambio del sistema de categorización de industrias y otras jornadas también desde el OPDES. Por ahí lo que nos marca un poco esto, lo que a veces decimos, que pareciera que las áreas no trabajan en forma relacionada o en forma en red, como se dice actualmente o como se pretende, casi de todas las áreas, porque nos cansamos de escuchar y de hecho hemos tenido reunión acá y por ahí también por los medios. Desde este consejo ha salido pedidos de resolución, intimando a el OPDES para que sobre todo el área de medio ambiente se pueda reunir con ellos, pueda tener asesoramiento y todo. Bueno, siempre veíamos que no era así, más allá de que este año nos comentaron que sí les han respondido, bueno, haciendo un cambio de vigencia en lo que es la provincia. Pero vemos que sí, por el área de producción, han tenido reuniones, han tenido capacitaciones. O sea, me parece que hay una falta de coordinación. Si producción se pudo reunir, si producción pudo capacitarse con el OPDES, ¿cómo no medio ambiente? ¿Cómo no otras áreas que también anuncian no poder o no ser recibidos directamente? Así que bueno, hubiese sido más fácil a lo mejor coordinar entre ellos la tarea y hacer el mismo viaje o la misma reunión y poder ahí coordinar con medio ambiente y producción, sobre todo porque se trata de una organización de las industrias en sala, desde que medio ambiente sí tendría que haber estado presente. Así que bueno, como dije, era un poco marcar cuestiones más de informalidad, a lo mejor como para dar inicio al análisis. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. La Consejería Lastina tiene la palabra. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Ahora sí? Gracias, señor presidente. No, yo simplemente voy a salvar un punto que expresó la concejal Colela, que es respecto a la dirección de educación, que sí, o sea, tiene razón, porque en la rendición de cuentas no figura toda la gestión que se realiza a partir de la dirección de educación municipal, porque el fondo educativo, como son fondos derivados de nación y de provincia, el tribunal de cuentas directamente es el que se encarga de visar esa administración, por eso no figura en la rendición de cuentas. Yo tengo acá un breve resumen de los ejes de trabajo que lleva a cabo la dirección de educación del municipio. Infraestructura es una, la educación no formal, como dijo la concejal Colela, que está incluida en la escuela de música municipal, talleres de cultura y deporte, el transporte, ya sea para la escuela agropecuaria, con el traslado de alumnos, como viajes de alumnos, salidas educativas, capacitaciones, docentes, feria de ciencia. La UNOVA, que fue la gestión del año 2019, la escuela abierta de verano, medio ambiente, subsidios o contratación. Tengo un listado bastante importante de todo lo que ese dinero de fondo educativo llegó a diversas instituciones, de educación formal como no formal. Por ejemplo, en la escuela de educación primaria número 29, equipamiento de calefactores, reparación de humedad, infiltraciones de techo, estoy buscando la escuela de música, que estaba por aquí, la escuela de música municipal, instalación de la radio, del estudio de radio que se llevó a cabo el año pasado, la refuncionalización de espacios para generar aulas en el CEUSA, reparaciones en general, gas, electricidad, compra e instalación de termotanques, filtraciones, pintura, casa de la cultura, instalación eléctrica. Bueno, hay una serie de muchas instituciones que, gracias a Dios, yo quiero destacar esta gestión del año 2019. Yo creo, a mi modo de ver, que es una administración impecable y que todas las escuelas del distrito han sido escuchadas y han sido cumplidos sus problemas, edilicios o lo que sea. Así que, bueno, quería hacer esa salvedad del fondo educativo que nos lleva adelante la Dirección de Educación del municipio. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Bueno, escuchando a la concejal con el informe que presentó, de escucharlo parece un informe muy prolijo, pero yo vuelvo a repetir, en la parte de la memoria del expediente que subió, que llegó al consejo, de lo cual tenemos copia, no está el informe anual de la Dirección de Educación. Más allá de lo que ella comenta, que, bueno, seguramente lo sabe el otro bloque, no nos llegó a nosotros ese informe, por eso hago referencia a que no está. Con respecto a lo que es el fondo educativo, lo que ella dice que tiene que ser aprobado por provincia, yo en eso no le voy a discutir, pero de la misma manera, como comenté antes, o salvando las diferencias, hay una memoria de patrulla rural y comisaría de la mujer, que si bien no depende de la municipalidad, pero bueno, con los aportes que le hace el municipio, presentan su memoria. Y bueno, y vuelvo a insistir, no está la memoria en el expediente, no está la memoria de Dirección de Parques, reitero, de infraestructura, de educación, de monitoreo, de rentas, de medio ambiente, de escuela municipal, bueno, de música y de seguridad. Nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente. No, muy breve lo mío. La rendición de cuentas, si yo mal no recuerdo, subió hace dos meses, quizás días más, días menos. Hubiera estado bueno que por ahí estas aclaraciones lo hubiera hecho en alguna reunión previa, en alguna reunión de comisión, y no haber esperado el día de la sesión para haberlo dicho. Simplemente por ahí es una oportunidad de mejora para modificar la manera de trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos que partir de una premisa, que un expediente de rendición de cuentas, la palabra por sí sola lo dice. Tenemos que tener nosotros las herramientas de cada área, nos tienen que informar qué se hizo en el año. No voy a poner en duda la información que tengan cada uno de los concejales que nos van a describir, seguramente muy amenamente, nos van a informar y decir, pero nosotros todo lo que digan no lo pudimos cotejar. Nuestro trabajo, que vamos a decir cada uno de los que tenemos y que lo que vimos va a estar solamente acotado a lo poco que nos quiso informar cada una de las áreas. No hay descripciones de áreas muy, muy importantes, así que no es nuestra tarea hacerla, no es nuestra tarea reclamar, nosotros tomamos con que esto es lo que nos quiso mostrar el municipio de Salto, o por lo menos esto es lo que para nosotros hizo cada una de las áreas. Lo demás son trascendidos, no está y no es nuestra tarea pedir que se complete. ¿Cómo vamos a decir qué tiene que completar las diferentes áreas? Ellos tienen que demostrar qué hacen y no. No hay que invertir en este expediente la carga. No hay comisiones previas sobre rendición de cuenta, no es así el trabajo del concejal. El trabajo del concejal es ir a ver la legalidad e investigar en cada una de las áreas. No tenemos que pedir lo que no está, tenemos que ver si lo que nos dicen es legal o no. Por eso quiero ratificar cuál es nuestro trabajo como concejal, y es ese. Nosotros vamos a hablar solamente de lo que nos han informado y lo que nos han hecho llegar en el expediente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En esta primera intervención, un poco apoyando lo que dice la concejal Acevedo, creo que hay que leer un poco más el reglamento y cuando se dice o se expresa algo, porque como decía Jorgelina, es un expediente de rendición de cuenta que no pasa por comisión, no es un expediente normal. Y es lo mismo que el presupuesto. Nosotros no podemos pedir que baje y cambien esto, agréguenos esto. Es un expediente que viene, ingresa, y como ingresa se trata. No es un expediente que podemos decir, hay faltaron unas áreas que vuelvan a la área. No, eso no se puede hacer. Entonces, como dice Jorgelina, es lo que el municipio quiso que nosotros veamos y es lo que el municipio quiso y manifiesta en su memoria de lo que hizo el año pasado. Que hayan faltado áreas esenciales, como explicó la concejal Colela, demuestra una vez más que no le interesan las instituciones y no le interesa lo que pase en el recinto al intendente municipal. Es solamente eso. Como tiene la mayoría, es un trámite para el bloque oficialista lo que estamos haciendo hoy. Y eso se ve reflejado una vez más, hoy particularmente, en esta sesión. Eso creo que tiene que quedar muy bien claro y después que digan lo que quieran, nos quieran echar la culpa y volvemos a los relatos de siempre porque la única memoria que sí llegó es la de siempre, la del relato y que ellos hacen todo bien y la culpa siempre es del otro. Esa es la única memoria que tienen y esa no se la olvidan nunca. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No, unas breves... Primero, ratificar lo que han dicho mis compañeros de bloque. por las omisiones calificaría a esta rendición de cuenta más que nada y habla de la... O es una desprolijidad muy grande o es una omisión voluntaria. Valga la... Parecía una contradicción, pero la omisión es lo que no quieren mostrar o lo que han hecho y no quieren mostrar. Eso no tengo más que ratificar las palabras de mis compañeros de bloque. Y después, lo que me da pauta es porque... ¿Cuál es la naturaleza de la rendición de cuentas a que estamos valorando en esta sesión? Y tiene que ver cuando alguien administra el dinero de otros, está claro que esto es una obligación que está en la ley orgánica, en el artículo 65. Todos los organismos públicos, en este caso los municipios, que tienen la obligación de administrar o gestionar actos de gobierno en el cual no solamente implican la transferencia o el uso de fondos públicos en el interés de los vecinos o los administrados, como sería técnicamente, tiene que dar detalles de toda la documentación y también circunstanciadamente de las operaciones que realiza. Y vemos que esto se ha asumido como una simple formalidad que no parece que está bien orientado hacia la buena gestión de gobierno y la administración y parecería como que, como decía, como una formalidad, como que esto que estamos considerando ahora es una mera imposición de la ley para cumplir con esa misma formalidad, pero olvidándose, digamos, de la eficacia y la eficiencia que tenemos que hacer de este control nosotros, al menos en esta instancia, que después, obviamente, el control principal lo va a hacer el tribunal de cuentas. Después, dicho esto como un marco de cuál es la actividad nuestra en este consejo, no tengo más que reiterar ya objeciones que al menos hice yo en las rendiciones de cuentas de otros ejercicios y es una crítica ya observación, ya te diría histórica, que hemos hecho desde este bloque y que ha formado parte también de objeciones que ha hecho el tribunal de cuentas para los periodos, al menos, que tengo conocimiento, en el 2016 y el 2017, que son dos críticas recurrentes del tribunal de cuentas y que tiene que ver con la falta de publicación de las normas emitidas por el municipio en la página web del municipio mismo, que es una imposición que está en la ley orgánica de las municipalidades, en el artículo 108, inciso 18, que se viene recurrentemente, reitero, violando desde todos los ejercicios, además sabemos que, más allá de las observaciones que ha hecho el tribunal de cuentas, ejercicios 2016 y 2017, como acabo de mencionar, sabemos que en el 2018, 2019 y en el 2020 tampoco se está cumpliendo y eso le ha generado cargos al intendente municipal y parecería como que no hay voluntad de subsanarlo, ya lo hemos expresado en dos proyectos de resolución que ha sido aprobado por este cuerpo, reclamando la publicación. Y eso no es un tema menor, parecería que es una mera cuestión formal, pero hace a la publicidad de los actos de gobierno, a que los vecinos de Salto puedan enterarse de las normas, incluso para el control mismo de este cuerpo. Otra crítica u objeción que merece esta rendición de cuentas también ha sido formulada en ejercicios anteriores, al menos en este recinto, y que tienen que ver con la eficiencia de las compras que hace el municipio en la memoria descriptiva del área de bienestar social, se nos está informando que durante el año 2019 esta área de desarrollo social o bienestar social ha repartido, ha dado a familias de indigentes o de bajos recursos, saqué la cuenta, 13.200 bolsones de alimentos, los cuales lo más lógico sería que es una gran adquisición de alimentos, envasados, no perecederos, que ha tenido que incurrir el municipio, y no advertimos en el listado de compras y adquisiciones de este municipio durante el 2019 que haya hecho una compra centralizada como lo hace para otros productos y lo que sí advertimos es que son compras semanales en distintos comercios de salto para cumplir con ese con esa tarea que es importante que es asistir a las familias que lo necesiten. Ahora, en estos días, tenemos en consideración de este mismo Consejo Deliberante una creo que es un concurso de precios o solicitación privada que va apuntando a esta idea de hacer una compra centralizada que fue de marzo que bueno, todavía no hemos aprobado porque hubo un solo oferente todavía está en consideración en comisión pero digo hubiese sido bueno que durante el año 2019 2018 y anteriores que no se ha hecho nunca compras centralizadas de alimentos que hubiese sido interesante desde el punto de vista de la eficiencia del gasto uno de los principios de las contrataciones públicas en este caso el municipio tiene que ver con la economía saber el ahorro del dinero y la eficacia en el gasto para tratar de pagar lo menos posible sobre todo cuando año a año se tiene la experiencia del año anterior la mercadería que se compró el año anterior las necesidades los relevamientos de familia por familia tenemos la estadística del año anterior para saber en el próximo ejercicio cuánto comprar lo que se puede hacer un ahorro importante que tiene que ver con el para que como ya dije varias veces la eficiencia del gasto y direccionar los recursos a otras áreas que probablemente lo necesiten el ejemplo claro de la eficiencia del gasto y lo dije repasando mi intervención en la rendición de cuentas del año pasado tengo que confirmar lo que dije en esa oportunidad que tiene que ver que el ejemplo acabado de la eficiencia del gasto es la adquisición que hace el hospital tanto de medicamentos como de insumos descartables que hace una excelente licitación en el cual hay una gran comparación de precios y hay muchísimos oferentes que es lo que asegura otro de los principios de los rectores de la contratación que es la concurrencia de muchos oferentes que lo que hace es la adquisición al mejor valor porque es la comparación de los diferentes oferentes ese ese dato no es menor debería ser una política que debería seguir adelante bienestar social que bueno que vemos que no lo hace vinculado también a desarrollo social está el tema de las de las garrafas lo que nos trae también a la memoria alguna sugerencia que le he hecho en la en la época que estaba como gerente de la oficina de ANSES que tenía que ver con la imposibilidad de muchas personas vecinos de Salto sobre todo en las localidades de acceder al subsidio del plan hogar que es de la garrafa que es un subsidio que se le da a personas que no tienen recursos o que tienen ciertos niveles que está obviamente monitoreado por ANSES para acceder a un subsidio para adquirir garrafas y que lamentablemente no podían acceder una gran cantidad de vecinos de Salto por el tema de que el domicilio vivían en calles que no tienen numeración y lo que pasa en el sistema de ANSES es que la primera persona que concurría a la oficina de ANSES a hacer el trámite era la única que podía ser beneficiada de este subsidio porque al no tener número era el único número que admitía el sistema nosotros yo le había pedido al municipio que haga un gran operativo para numerar las calles para que más personas pudieran acceder a ese subsidio que la numeración de las calles es un trámite que cobra el municipio que es bastante gorroso que se hace en el corralón municipal nosotros lo que yo le pedía era digamos facilitar eso y directamente ir el municipio en operativos a los lugares a las localidades incluso casas calles mismo del égido urbano de salto que no tienen numeración y que tiene múltiples beneficios no solamente para el tema este del subsidio por plan hogar sino también para remises correo etcétera etcétera lo advertimos que obviamente esto hace porque viene le traigo a alusión porque tiene que ver con la cantidad de garrafas que suministra o las cargas de garrafas del área de desarrollo social alrededor de 1560 durante el año 2019 que podría haber accedido a más personas que lo necesitaran si estuvieran pendientes o pudieran cobrar este subsidio volviendo sobre lo mismo críticas recurrentes que hacemos es la contratación de pauta publicitaria en medios periodísticos que no son locales que son de trascendencia provincial y que lo hemos ya objetado en otros periodos nos parece que es innecesario que debería privilegiar la pauta publicitaria local estamos hablando de en una página al menos el que pudimos detectar por las órdenes de compra es una página de la agencia NOVA de 8.100 pesos mensuales que creemos que es innecesario contratar publicidad porque ni siquiera es publicidad de actos de gobierno sino publicidad no se sabe para qué como si fuera a un emprendimiento comercial en una página de informes de noticias provinciales otra cosa que me llama la atención es en la memoria descriptiva del área de producción y empleo que Claudia ha mencionado vinculado a la a la gran actividad o la actividad que tuvo que estuvo orientada principalmente durante el 2019 a la capacitación de sus funcionarios pero vemos que en la parte de empleo no ha tenido actividad alguna sabemos que Salto afortunadamente tiene un bajo índice de desempleo más allá que no tenemos estadísticas pero parecería que es así más allá de eso me parece que el área de producción y empleo debería tener alguna actividad que puede ser como desde bolsa de trabajo o la promoción de planes de empleo o capacitación en esta materia y vemos que no ha hecho nada al respecto lo mismo que también tiene a su cargo el área de la oficina de información al consumidor que vemos que como única actividad ha desarrollado durante todo el 2019 15 mediaciones esa otra de las críticas que hacemos año tras año hay una ordenanza que está sancionada por este consejo que tiene que ver con la implementación con la creación del cargo y vemos año a año que esta oficina no tiene actividad no hay promoción de su actividad la verdad que es muy austera el desarrollo de actividades durante el 2019 cosa que creemos que no porque no haya conflictos en el área de consumidores de salto sabemos que lo hay mucho tiene que ver con la poca publicidad de su existencia por estos motivos y sobre todo por las por las grandes omisiones que que tiene esta rendición de cuenta este programa de rendición de cuenta que se nos somete a votación y por la sobre todo por lo que he apuntado sobre la la falta de eficiencia del gasto municipal al menos como la han desarrollado mis compañeros nosotros vamos a votar por la negativa muchas gracias señor presidente Gracias señor presidente voy a hablar de un tema puntual dentro de la dirección de monitoreo dentro de la Secretaría de Seguridad y como esto hay hay varios que tenemos conocimientos pero no es fácil en la rendición de cuenta encontrar digamos las pruebas o los documentos que habiliten a lo que decimos primero porque lo que repetimos todos los años la forma de verlo obviamente hay muchos biblioratos y los biblioratos no están por horaria solamente están por fecha y uno obviamente no sabe exactamente la fecha de la firma de los contratos y los convenios justamente por algo que acaba de decir el concejal feo porque no cumplen las ordenanzas de publicación de los actos de gobierno que justamente por eso son sancionados todos los años por el tribunal de cuentas así todo no lo hacen y eso es a las claras ocultar la información para que en este caso la oposición o cualquier ciudadano pueda verlo semanalmente y pueda estar al tanto de lo que sucede por eso no es tan difícil no es no es tan difícil conseguir datos como este que voy a hablar y si a eso le sumamos lo que pasó en esta rendición de cuenta que ni siquiera nos dan la memoria de lo realizado obviamente peor aún en el caso de monitoreo tenemos un contrato voy a ver si se entiende porque la verdad tiene tantas irregularidades y anomalías que es difícil hasta de explicarlo hay un contrato que se dice de locación de de obra dice el contrato y es locación de servicios por otro lado pero bueno supuestamente el contrato es por seis meses desde el primero de julio del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019 donde se contrataría a una persona que vive en la ciudad de Ituzangó provincia de Buenos Aires para para realizar el mantenimiento y recambio de insumos de PC hasta 12 máquinas en el centro de monitoreo soporte técnico remoto online y telefónico las 24 horas trabajo presencial con cuatro visitas semanales mensuales perdón o sea que vendría salto una vez a la semana y a convenir con el jefe de monitoreo la limpieza de las cámaras ubicada en la vía pública alrededor de 100 no sé cómo lo hace una vez por semana pero bueno estaría bueno haberlo visto trabajar y eso por eso pasa un presupuesto y hay un contrato mensual de 25 mil pesos por mes y aparte dice otras cosas que va a ser como por ejemplo instalación de la llave térmica disyuntor trabajo de electricidad dentro mantenimiento de los aire acondicionado dentro del monitoreo colocación de domos esos son 9 mil pesos aparte cada vez que hace algo de eso 6 mil por instalación de cámaras analógicas y sistemas 500 pesos por cada instalación o retiro de botones de pánico bueno y así sencillamente pero lo que llama la atención es primero que se contrate una persona de Ituzangó para realizar esto sobre este tema creo que en salto hay muchas personas especializadas muchas empresas pymes y monotributistas y si no también dentro del municipio han empleado que pueden hacer este trabajo creo que vivimos el año pasado como mencionó el concejal que empezó hoy el concejal Jiménez un año complicado económicamente todo culpa obviamente del anterior gobierno pero había plata para contratar gente de afuera y no para utilizar empleados municipales para algunos de los temas que estamos hablando que eran básicos y de última también hay una ordenanza aprobada por unanimidad en este recinto que habla de contrate local o proveedores locales y compres local que lo se llama y ahí habla también de la contratación de proveedores no solo de la compra gracias y entonces digo me parece que para un trabajo tan básico como este contratar a una persona de Ituzangó que venga una vez por semana no era lo conveniente digamos creo que debería haber proveedores locales que hicieran este trabajo tan simple pero llama la atención también obviamente y acá no no podemos ser tan directos y justos porque no tenemos el dato pero obviamente hay una relación directa entre esta persona y el director de monitoreo y ahí vendría el motivo de por qué a esta persona no es que apareció como el genio del mantenimiento de las cámaras entonces también se contrata a la mejor persona creo que el tema venía por la relación entre esta persona y el director de monitoreo no de parentesco directo pero algo parecido pero hasta ahí está bien podemos dejar de lado también varias cosas pero ni siquiera se cumplieron las reglas normales para la contratación porque para empezar un contrato obviamente tiene que cumplir para ser proveedor del municipio tiene que cumplir ciertas reglas y obviamente estar inscrito en el menor tributo o en la FIP o tener una empresa y esta persona la fecha de inicio de la actividad es el 12 de julio del 2019 o sea empezó a trabajar el primero de julio pero el inicio de las actividades es del 12 de julio y previo a eso no estaba inscrito en la FIP y el contrato lo firma en el mes de septiembre o sea que las irregularidades son totales no hay una ahora lo que faltaría comprobar que el trabajo por lo menos lo haya hecho o sea eso ya no lo podemos verificar a lo mejor si está en la cámara de monitoreo ya que la tenía que limpiar por ahí salió en la fotito de la cámara de monitoreo y por ahí eso se puede verificar que el trabajo lo haya hecho pero es todo irregular y como eso son muchas las denuncias y los contratos en ese sentido que tenemos vuelvo a decir cuando del municipio no publican los actos de gobierno cuando llega la rendición y no te dan la memoria cuando encontrar esto en los biblioratos es un trabajo casi imposible obviamente no podemos decir de todos los casos que tenemos decir que fueron iguales pero creo que este es un caso que demuestra cómo se trabaja o lo mal que se trabaja que realmente no hay un control sobre las decisiones de las distintas direcciones y obviamente no podemos aprobar no me acuerdo la palabra que utilizaron pero la excelente gestión del 2019 que menciona el resto de los concejales de oficialistas me parece que no están así y como todos los años hay muchos errores que sería hasta algo que común y que se podría decir que es corriente pero esto ya es irregularidades y anomalías que no puede aprobarse una rendición de cuenta con estas cosas que hayan pasado dentro del año 2019 Gracias señor presidente bueno siguiendo un poco el estudio de las pocas memorias descriptivas que tuvimos a nuestro alcance hay una memoria descriptiva de la dirección de asuntos legales municipales es tal el desinterés en la descripción que hace durante tres rendiciones de cuentas que están manifiestan hacer 456 notas dos contratos de comodato lo digo así como hasta parece burdo porque esto nos lleva a ver si es lo que está plasmado en estas hojas es la verdadera tarea del cuerpo ilegal de la municipalidad espero que no que sea solamente desinterés para con este expediente lo mismo pasa en los contratos de locación de servicio y locación de obras seguramente hay una inversión en la cantidad por lo que podemos ver eso nos denota la cantidad de necesidad de salir a buscar mano de obra o servicios por fuera de todo el personal del vasto personal que tiene la municipalidad hablan de 275 contratos de locación de obra que seguramente serían de servicio porque 5 es lo que enumera pero si quiero dejar expresado que tendrían una gran tarea porque en este recinto se ha hablado de crisis en el 2019 seguramente habíamos comentado en la en ese ese porcentaje que no podemos modificar de la cobrabilidad de las tasas municipales no tenemos la herramienta hemos buscado no lo podemos no lo podemos resolucionar y acá está una de las posibles soluciones es que la gente sabe que si no paga la tasa municipalidad las tasas municipales no pasa nada y esto está descrito en esta memoria 6 juicios de apremio en un año señor presidente usted cree que es una tarea loable de un grupo de letrados de una dirección de legal en un municipio donde tenemos aproximadamente una tasa de cobrabilidad del 52% histórica histórica o sea hay un 40% de la población que no nos no paga ¿por qué no paga? porque deja acumular las las deudas y cuando necesita hacer una transmisión de dominio cuando necesita hacer algún tipo de trámite va y a su vez tiene una quita por el pago todo junto entonces ¿para qué vamos a pagar? y esto tiene colación con estos 6 apremios nada más tampoco y esto es un tema de por qué necesitamos las memorias para hacer un exhaustivo estudio de legalidad es que tenemos la memoria de rentas entonces tampoco sabemos si rentas aunque sea que no se haya llegado a un juicio haya intimado previamente y esa gente que hoy debe ha venido voluntariamente a pactar un acuerdo no lo sabemos no lo puedo saber de este análisis así que quizá con una mayor vocación de querer cambiar ese porcentaje vamos a tener que trabajar sobre el área de legales de la municipalidad ya lo dijeron mis compañeros que nuestro voto es por la negativa por supuesto porque no podemos avalar este expediente tan incompleto y con estas omisiones si se quiere y además decir que si bien el tribunal de cuentas estará recién viendo nuestra rendición de cuenta 2018 porque se aprobó creo que tenemos un dictamen de 2017 las observaciones son las mismas año tras año y el municipio no toma razones si nos podemos ver actas de años anteriores la oposición habrá dicho prácticamente las mismas cuestiones a las cuales muy pocas veces vemos resultados de cambio o intención porque muchas veces estas estas alocuciones son aparte constructivas estamos dando aportes constructivos para un mejor funcionamiento del municipio de Salto los incumplemientos más más evidentes que lo siguen diciendo años tras años es el registro de decretos y resoluciones no lo tenemos a nuestro alcance libros de contratos y licitaciones publicación actualizada en el boletín oficial municipal todo eso nos llevaría a todos a tener una mejor labor tanto ejecutiva como legislativa pero bueno nos tenemos que conformar con lo que tenemos y en consecuencia nuestro voto es negativo gracias señor presidente muchas gracias señor presidente primero quiero acotar unas cosas sería para mí muy fácil terminar con la politiquería barata y volver al clientelismo muchas veces decir acá tengo anotado un montón de cosas que podría decir de muchas cuestiones y la verdad que estoy cansado un poco del hacer una tribuna de fútbol de Boca River es más que obvio que la ideología que nos divide a los dos partidos políticos que están representados acá cambiemos el frente de todos ese era obvio el voto negativo yo les pido conciencia compañero vamos vamos a dejarnos de baratija como se dice están diciendo que hay cosas que faltan en vez de estar recorriendo la radio los medios vamos todos juntos yo los invito a los compañeros a recorrer y vamos a encontrar las cosas que según ellos faltan a mi no me consta acá tengo la compañera que tiene la remisión de cuentas podemos revisarlo tuvimos reunión de comisión pudimos decir montones de cosas le pido coherencia gente coherencia a mi me extraña que gente que son letrada que son abogados estén diciendo estas cosas en un momento escuché indigente la palabra indigente en un pueblo como Salto que trabaja tanto que tiene tanto trabajo escuché de la oficina de empleo la bolsa de trabajo escuché montones de cosas tenemos un ministerio de trabajo que está muy bien representado yo me preocuparía más por el trabajo negro un montón de otras cuestiones no de cosas que son como decirlo títulos para los medios para mañana vamos a trabajar en serio compañeros hoy la Argentina la está pasando mal la está pasando muy muy mal faltan cosas me extraña que con todos los espías que tenían en el gobierno de ustedes no se han encontrado las cosas que muchas veces han encontrado y eran todas mentiras pero bueno buscaremos en otras cuestiones según un concejal dijo recién el gobierno anterior y el gobierno anterior esto fue 2019 cuando la señora Acevedo dijo en el 4 de febrero de 2020 que felicitaba la prolijidad del gobierno de Salto cuando entregaba las rendiciones de cuenta y demás cosas el déficit cero y no había quejas entonces yo digo ¿para qué seguir con esta las bajezas? ¿para qué? volver a más de lo mismo al yo te dije yo no te dije me ocultan volvemos a lo mismo oficinas cosas que no existen otra vez se le pega a una persona que no está presente volvemos a la política baja volvemos a la mentira volvemos a las cosas que no tienen sentido señores concejales el pueblo de Salto lo eligió para que trabajen como corresponde sin bajezas sin chicanas políticas la gente está cansada de estas cosas les pido que no se bajen un discurso que dura justo los 15 minutos que da el consejo como regla para poder hablar y se van armando de tip para tirar títulos como dije hace un momento y después bueno me callo la boca vamos a decir la verdad no hay de qué quejarse y si nos tenemos que quejar nos tendríamos que quejar como dijo en su momento el concejal Larimay en otras sesiones nosotros somos críticos de otros gobiernos no nos somos críticos tenemos que ser críticos realistas tenemos que sentarnos perdón pararnos aplaudir que el año pasado se terminó con déficit cero en una inflación de más de 15 puntos por encima de lo que estaba presupuestado por un gobierno que ustedes manejaron y hoy a su vez si nos ponemos a sacar cuentas y volvemos en la ola de denuncia como ha hecho personas de su propio partido si yo no me equivoco en estos días ustedes se pelearon porque ustedes mismos se estaban echando en cara en el consejo escolar de irregularidades de acá de allá entonces vamos a dejarnos de bajeza dejémonos de bajeza digamos la verdad acá el país está destruido por ustedes entonces vamos a decir vamos a agradecer que tenemos un gobierno que ha pagado sueldo que ha pagado proveedores que no ha dejado de pagar y demos gracia que los empleados municipales están cobrando nada más señor presidente hay que escuchar cada cosa lamentablemente pero digo justamente todo lo que empezó bárbaro todo lo que dijo que no iba a hacer es lo que hizo es el famoso relato de siempre digamos porque ¿se escucha? ¿sí? digo la vez pasada cuando habló lo mismo tengo tantas cosas que decir pero es mejor no decirla y después dice lo que digo me parece las cosas hay que decirla no digas más tengo para decir y no lo digo no las cosas hay que decirla estamos en un lugar donde no hay que acallar voces hay que hablar y me parece que con todo el respeto concejal Burgo no tenés ni idea de lo que es una rendición de cuentas en una rendición de cuentas no hay que hacer un discurso político en una rendición de cuentas hay que rendir cuenta y es lo que hoy no hicieron hay que rendir cuentas y nosotros estamos para leer la memoria de ustedes la poca que alcanzaron y decir y hacer saber lo que no nos dieron y de eso cuando nosotros nombramos con nombre y apellido que decir no hay que tirar nombre no ¿cómo que no? es una rendición de cuentas acá hay una irregularidad y hay que nombrar con nombre y apellido estoy mirando acá perdón traten de interrumpir concejal nosotros no lo interrumpimos cuando habla lo que hay que hacer es justamente decir y enumerar las cosas que se hicieron mal durante el 2019 eso es una rendición de cuentas entonces primero o sea primero querían que lo hablemos en comisión y que le digamos lo que faltaba no tienen ni idea del reglamento y vienen y tiran cosas ahora nos dicen que no podemos nombrar lo que está mal no tienen ni idea lo que es una rendición de cuenta una rendición de cuenta es lo que ustedes tendrían que haber tenido o sea no la leyeron ustedes entonces no sabían que eso las memorias de esas secretarías no estaban no tenían ni idea porque no leen las cosas y nos quieren venir a decir cómo hacer nuestro trabajo nosotros vamos a seguir haciendo las denuncias que tenemos que hacer y vamos a seguir nombrando a quien tenemos que nombrar porque así es lo que corresponde y nos hicimos cargo siempre y lo decimos y no lo decimos nada más lee las actas de los cuatro años cualquier concejal la puede leer las actas de los cuatro años y van a ver todas las veces que opinamos en contra de nuestro gobierno entonces no vengan más con el relato termínenla ustedes no van a aprobar ya les digo todas las sesiones nunca van a aprobar algo en contra del gobierno nunca y siempre si la concejal Acevedo dijo eso es porque sucedió y lo pensó y si nosotros lo dijimos y está bueno que hayan terminado y siempre reconocimos que el gobierno terminó en cero cada año del presupuesto y siempre lo reconocimos y lo seguimos reconociendo pero ¿qué quiere decir eso? que es un dibujo cuando lo hace el presupuesto justamente y es un dibujo la rendición de cuenta entonces no vengan con el discurso dicen no voy a dar un discurso un relato y terminás haciéndolo entonces si van a decir algo díganlo esto es una rendición de cuenta digan lo que hicieron bien menciónenlo y nosotros decimos lo que vimos mal eso es una rendición de cuenta y acá decimos entonces opiná a cualquier concejal que hable me parece que lo que tiene que opinar más que dar un relato de lo que pasó en los cuatro años del gobierno nacional es decir si le parece que se contrate a un familiar sin cumplir las normativas las ordenanzas vigentes que nosotros aprobamos sin cumplir las ordenanzas de los proveedores si eso te parece bien si eso te parece bien no quiere decir que por eso el gobierno es un desastre pero eso está mal y hay que decirlo entonces no seamos no puede ser que todo esté bien nunca van a encontrar un detalle que está mal eso es lo que es ser obsecuente entonces no nos digan a nosotros porque nosotros no lo fuimos ni lo seremos porque decimos lo que creemos que está mal y decimos lo que creemos que está bien eso es lo que hacemos en la política no vinimos a la política a llenarnos los bolsillos ni vinimos a la política a solamente criticar cuando somos oposiciones y cuando somos oposición y cuando somos gobierno decir que todo está bien eso lo hacen ustedes lo de la crítica digo no lo de los bolsillos lo de la crítica lo hacen ustedes nosotros no lo vinimos a hacer entonces no tengo problema que lo sigan diciendo y no me voy a cansar en lo que me queda de concejal de repetirlo cada vez que lo digan porque no somos así y las veces que vamos a dar nombre lo vamos a seguir haciendo así nos llegan cartas de documento como nos llegan por denunciar no nos interesa lo vamos a seguir haciendo porque creemos que es lo que conviene que es lo que corresponde y eso lo vamos a seguir haciendo gracias yo simplemente estoy un poco cansada de escuchar en las últimas sesiones no sé que tiene contra los letrados el concejal Burgos nos dice me extraña porque son letrados me extraña porque es concejal y está representando al pueblo de Salto que no conozca el reglamento para el cual ha sido votado me extraña que no sepa hacer su trabajo para el cual le pagan y está representando a los vecinos de Salto entonces primero lo invito a leer la rendición de cuentas y que hoy me diga que están las memorias que nosotros decimos que están omitidas que nos refute a cada una de las observaciones legales y las deposiciones que hemos dicho nosotros en este recinto y le invito por favor antes de seguir opinando de la tarea del concejal que vaya a leer el reglamento y así sabrá lo que tiene que hacer un concejal en el recinto hoy es un expediente importantísimo el que estamos votando no me va a correr a mí con decir que no quiere escuchar politiquería barata a una rendición de cuentas incompleta donde año tras año con punto y coma me hacen un copa y pega señor presidente y yo tengo que escuchar que yo vengo a hacer politiquería barata y que no sé hacer mi trabajo no lo puedo es una cosa que ya estoy cansada de escuchar siempre lo mismo si él no pudo ser abogado o no tuvo ganas lo respeto cada uno tiene la profesión y el ejercicio y acá estamos todos mancomunados en una tarea que es representar al pueblo de Salto y si en la memoria y en la rendición de cuentas las cosas no están hechas no va a tener nunca de nuestra parte un levantar de manos obsecuentes sin la pintura previa de la rendición de cuentas y sin saber lo que nos dice el reglamento para saber lo que es actuar como un servil que somos y concejales en pos de nuestros vecinos de Salto así que espero que la próxima vez no lo único que tenga para decir no es y porque ellos son un abogado gracias señor presidente primero pedirle disculpas si lo tomaron a mal lo deletrado yo quise para no decir abogado directamente para mi es una noble profesión ser abogado tengo muchos amigos abogados familiares abogados no tengo nada en contra de ninguna profesión porque son trabajadores leí el reglamento leí la rendición de cuentas ellos se piensan que porque yo soy un simple trabajador no me he tomado el trabajo es obvio que no tengo el tiempo que tienen ellos capaz en hacer algunas cuestiones como pasarme de medio en medio a criticar y criticar y criticar pero bueno vuelvo a lo mismo yo no busqué que se pusiera nervioso ni mucho menos ni mucho la agresión traté de simplificar lo que yo creo o lo que yo mido con la gente en la calle o con mis compañeros en la fábrica es obvio que la persona que no está dentro del consejo no va a venir a leer la rendición de cuentas ni mucho menos estoy totalmente de acuerdo con el bloque de cambiemos que si están las cosas mal hay que decirla yo fui un crítico de no solamente del gobierno municipal sino del gobierno nacional provincial del que sea porque nosotros no somos funcionarios de un gobierno porque estemos dentro de un frente somos funcionarios de la gente seamos realistas hoy nos toca estar de un lado y otros del otro pero tenemos que decir la verdad porque decir la verdad no podemos ir a ningún lado esa es la realidad de todo esto pero la verdad es verdadera no una verdad a medias que nos sirva para decir a la gente lo que quiere escuchar y para decir crear una polémica sin sentido como dijo el concejal de la animada y si hay un contrato de un familiar no sé no recuerdo bien las palabras que dijo hace un momento acá pero que lo denuncien como corresponde si tiene lugar la denuncia que se llegue hasta donde se tenga que llegar no hace falta llegar ahora y decir hay esto aquello si es irregular que vayan donde tienen que hacerla que hagan la denuncia como fue en su momento un par de sesiones atrás donde se nos amenazó entre comillas de que podíamos entrar en una denuncia por alguna irregularidad denuncien hagan lo que tengan que hacer pero la gente está cansada de la denuncia berreta que no llegan a ningún lado que solamente ocupan un expediente en el sistema judicial o en el sistema que se le antoje para decir denuncié 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 yo les pido coherencia nada más no los quise agredir mucho menos sería mi intención hacerlo sentir mal porque sean abogados todo lo contrario vuelvo a repetir lo mismo está perfecto y agradezco por los abogados de este país por algunos por supuesto no por todos pero hay muchas irregularidades no en no quiero decirlo acá en el municipio sino en todos lados y decir mirar la paja en el ojo ajeno decir no porque vos contratás con irregularidades y yo tengo gente enero no tiene sentido tampoco entonces vamos a ser sinceros vamos a buscar la verdad hoy nos toca ser concejales hablar de la rendición de cuenta de la municipalidad bueno montones de cosas que podemos hablar pero vuelvo a pedir disculpas nuevamente para que no se sientan mal y no se pongan otra vez nerviosos y decirles solamente eso que yo como concejal del frente de todos me pongo a disposición de leer juntos con ellos y ella cree que no lo leí lo repasamos todo otra vez para ver que está mal que está bien y yo mismo soy capaz de ponerme de la paja y decir mira acá falta esto vamos a ver que está pasando no tengo pelos en la lengua a mi no me lleva nadie de tiro ni tampoco le debo nada a nadie como para decir yo voy a votar a favor porque estoy dentro de un frente si a mí me tocara votar en contra estando acá lo votaría con todo el corazón porque yo sé que para el pueblo es alto hemos tomado el trabajo aunque la concejala Jorge Lina Acevedo piense que no lo hemos leído hemos visto que está todo bien entonces no tengo por qué votarlo en contra nada más para que se entienda que no todo es denuncia como quieren hacerlo ver hemos numerado falencias irregularidades el no cumplimiento de ordenanzas del municipio en tres como mínimo tres años anteriores o sea no es algo nuevo y algo que se nos ocurre en el momento la publicación de los decretos de los actos de gobierno de los decretos es una ordenanza aprobada por unanimidad donde es un deber la publicidad es una obligación y el municipio no lo hace entonces no los escucho cuando nos escucha a nosotros decir eso y eso no es no lo puedo comprobar no todos los años el tribunal de cuenta los sanciona por eso les decimos empiecen a publicar pónganse al lío y no lo hace entonces ¿a dónde está la maldad nuestra en hacerlo? no los escucho decir si la verdad tiene razón es lo que cambiemos no estamos publicando los actos de gobierno está mal eso vamos a decirle al intendente que lo empiece a hacer no los escucho porque dicen que lo que está mal lo dicen no, no los escucho decirlo hace tres años que nos sancionan por eso y lo siguen haciendo o siguen omitiendo hacer entonces que no quede que nosotros nos oponemos a todos porque nos oponemos ya mencionamos la reiteración de la inconsistencia año tras año había un contrato también de una persona este año no lo encontramos espero que por lo menos no lo hayamos encontrado porque no existiera y lo hayan corregido pero era dos o tres años que pasaba lo mismo una contratación de una persona de turismo y así era año tras año entonces lo quieren minimizar como que nos oponemos a todo y y las denuncias eh obvio que hemos hecho y nosotros primero en la rendición de cuenta se explica después si da lugar no todo hecho denunciado que administrativamente está mal y es una regularidad no quiere decir que sea un delito penal entonces no todo denuncia administrativa tiene un correlato en lo penal entonces no todo llega a lo penal como denuncia pero si administrativa acuérdense que hace tres años hicieron seguimiento desde las cámaras y se hizo un sumario vinieron y hicieron un papelón en la en la sesión en ese momento en la interpelación en ese momento se designó se hicieron cambios de designaciones solo para venir acá ese sumario o sea hubo filmaciones que se hicieron públicas se usaron las cámaras de seguridad para eh filmar temas privados se hicieron públicas y no hubo ninguna persona que haya sido culpable y la misma persona sigue de director de monitoreo entonces eh ¿en dónde estamos que se hacen bien las cosas en el municipio? se filtraron imágenes y no hay ningún culpable entonces no nos vamos a cansar de decir lo que está mal y ustedes lamentablemente no les creo cuando dicen que van a decir lo que está mal en su gobierno porque no lo hacen el día que lo hagan ya lo dije mil veces voy a levantar voy a aplaudir y voy a pedir disculpas porque me equivoqué pero seguramente en lo que me queda consejal no lo voy a escuchar decirlo estaría bueno que alguna vez los escuche no solamente que digan que lo van a hacer háganlo hay un expediente eh seguramente en algún expediente lo van a hacer ojalá lo hagan porque eso va a demostrar que realmente son personas que le interesa el pueblo de Salto y le interesa a las personas de Salto no es solamente con las palabras las cosas van con los hechos los hechos demuestran que no le interesa nada la rendición de cuentas vinieron a levantar la mano de lo que le dijo el intendente municipal ¿te escuchás? bueno seguramente que hay errores también hay aciertos ¿no? el que el que gestiona se enfrenta ¿no? a esos a esos a esos obstáculos muchas veces eh bueno yo lo que quiero destacar de la rendición de cuentas ¿no? teniendo en cuenta bueno para que un poco la gente sepa que eh un presupuesto es una hoja de ruta ¿no? que está sujeta siempre a modificaciones de acuerdo a lo que las condiciones del contexto lo determinan entonces que en principio acá se está hablando de la del año anterior ¿no? de 2019 que hay que contextualizar este los 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 gastos del municipio en este en ese año en particular eh con eh bueno un año donde la inflación fue fue muy importante ¿no? porque terminamos con un 53,8% en uno de los niveles más alto de las últimas de las últimas décadas eh yo quiero destacar principalmente dos áreas que me han interesado en particular y que tienen que ver con el área de eh desarrollo social y de salud eh y porque bueno sabemos que gran parte de los gastos ¿no? el 60% va en personal pero el 30% va en salud y el 5,1% va en desarrollo ¿sí? es decir en salud se invierten porque yo no me gusta nunca hablar de gastos cuando hablamos de salud sino de inversión alrededor de 200 millones de pesos anuales eh y me interesa destacar que aún en contextos complejos como el del año pasado ¿sí? se han garantizado por ejemplo eh el servicio de clínica de guardia ¿no? de urgencia clínica de adultos y pediátricas casi en su totalidad eh teniendo se han realizado 34.675 consultas por guardia general y eh 17.750 consultas anuales por guardia pediátrica eh también eh me interesaba destacar la 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 adquisición de equipamientos para el área del hospital como por ejemplo y bueno está bueno por ahí que también el vecino que esté escuchando lo sepa ¿no? que se adquirieron una óptica para equipo de la paroscópica para el quirófano eh ventiladora de techo para los servicios de guardia y sala de espera dos bombas de infusión para la unidad de terapia intensiva dos equipos electrocardiógrafos electrocardiógrafos perdón un equipo ultrasonido y un equipo detector fetal para el servicio de tocoginecología termómetros digitales para el vacunatorio de hemoterapia de hemoterapia oxímetros de pulso para la internación de guardia diez cámaras de seguridad un equipo hemoglobinómetro y un sillón para el sector de hemoterapia equipos oxímetros de pulso para la internación de guardia cables de alta tensión que se han cambiado para el servicio de diagnóstico para imágenes que fue totalmente digitalizado un equipo analizador de gases en sangre para el laboratorio set de tubuladores para respiradores de unidad de terapia intensiva que en alimentos el hospital invirtió un millón ochocientos diez mil pesos brindando 61.398 viandas anuales que se pusieron en valor la totalidad de las habitaciones de las salas de internación unidor realizando tareas de pintura electricidad refacción de baños duchas cortinas que se han realizado que se fortaleció también la atención a los consultorios externos agregándose por ejemplo consultorio de neurocirugía de diabetología y de oncología en el área de farmacia que la inversión en medicamentos fue de 12.722.133 y eso es importante destacar porque veníamos de un contexto de la salud pública con importantes recortes de programa que impedían la atención o el acceso a los medicamentos y se siguieron realizando cuestiones muy importantes dentro del área de salud como son los consultores de telemedicina con el hospital Garzan así mismo se formó también el comité de docencia y investigación a cargo de la doctora Irma Rebotaro el comité de infectología a cargo del doctor Ale importante también teniendo en cuenta las enfermedades de transmisión sexual que están impactando de manera muy negativa en el país hay un gran porcentaje de las mismas y también importante destacar también que el municipio combina con los profesionales de la salud justamente un convenio que enmarca los haberes de los profesionales de acuerdo a la ley de carrera médico-pitalaria que los regula también aparte del área de salud me interesa el área de desarrollo social porque a pesar de porque se ha fortalecido muchísimo la asistencia social directa entregando los bolsones de mercadería a las personas en situación de vulnerabilidad social sean adultos mayores por la asistencia a comedores que no solo estuvo pensada desde una óptica de dar cualquier tipo de alimento sino desde una óptica también sanitaria teniendo en cuenta también los nutrientes con una nutricionista haciendo el screening nutricional a los niños que asisten a los comedores para conocer justamente el estado nutricional que me pareció una política muy importante a destacar y bueno destaco siempre estas dos áreas porque vuelvo a repetir teníamos un contexto que realmente puso en riesgo justamente el acceso a la alimentación tenemos niveles altísimos de pobreza por ingresos porque la pobreza se mide por ingresos y por el valor de la canasta básica y también destacar que se hayan hecho tantas cosas en el área de salud que se hayan en un marco de en un contexto donde la salud pública también tuvo grandes problemas de ejecución a nivel nacional y por supuesto revalorizar muchísimo el trabajo del equipo económico municipal porque justamente ha podido sortear con solidez y ha tenido un buen prudencia los manejos de los fondos públicos en un contexto muy complejo sigo insistiendo siempre podemos pensar proyectar y demás pero siempre hay condicionantes del contexto que justamente determinan y que impusieron muchísimos obstáculos pero que permitieron que este municipio no tenga cierre el año con un buen equilibrio financiero y sin déficit así que bueno quería destacar eso gracias señor presidente muchas gracias bueno la verdad es que creo que he escuchado a casi la totalidad de los concejales de la oposición expresándose de alguna manera y detallando irregularidades como lo mencionaba el concejal Arimay que de hecho alcancé a escuchar solo una yo no sé si entre sus gritos me perdí a veces las personas tienen que mejorar la calidad de su argumento antes que gritar o elevar la voz porque no me parece que está muy bueno hablaba la concejal Acevedo acerca de aportes constructivos la verdad que sería muy interesante si en tiempo y forma hubiesen presentado aportes constructivos para esta revisión de cuenta mencionó también que había información que no estaba al alcance o sea que no estaban con datos al alcance de sus manos la verdad es que cada una de las oficinas del municipio y esto doy garantía siempre están a disposición todos los funcionarios de todas las áreas para cualquier tipo de información que así requiera cualquier ciudadano común incluso los concejales porque potestad de los concejales o sea no voy a hablar de cuál es la función porque claramente cada uno sabe cuál es la función del concejal pero dentro de ellas también está la de proponer hubiese sido interesante proponer algunas cosas hace dos meses atrás o hace un mes y medio incluso hasta hace algunas reuniones de comisiones antes y no llegar al recinto con irregularidades entre comillas que la verdad no terminan de cerrar que no estén algunas áreas en la memoria por ahí puede ser porque hay áreas y oficinas que dependen de otra área o de otra dirección de todas maneras yo lo tomo y lo apunto para tenerlo en cuenta porque si el concejal Arimay piensa que no tomamos en cuenta algunas cuestiones realmente se equivoca solo que tomamos acción en las cosas y no las decimos por decir y después nos vamos y nos olvidamos cuando hablamos de rendición de cuentas esto es para la gente que nos está escuchando del otro lado estamos hablando de un presupuesto proyectado en este caso el año anterior porque la rendición de cuentas se remite al año 2019 y el intendente claramente tiene la potestad de distribuir y utilizar ese presupuesto como él así lo requiera y obviamente no puedo dejar de viajar en el tiempo como hablaba hace un rato mi compañero concejal Jiménez porque lamentablemente nos tenemos que referir a un año en donde la inflación lamentablemente en la provincia de Buenos Aires era de más del 53,8% un presupuesto que cuando se planificó en nuestra ciudad se planificó considerando una inflación del 40% y termina superando el 53,8% la verdad es que es difícil sobrellevar un municipio y una administración cuando la inflación supera un proyecto que estaba planificado ¿no? eso significa que la administración pública municipal tuvo que readecuar muchas partidas reasignar a distintas áreas pero lo importante de esto es que más allá de que hubo readecuaciones el total del presupuesto no se ha modificado por lo que nuestra visión por supuesto no vamos a compartirla con ellos todo lo contrario yo voy a felicitar a la administración pública de nuestro municipio porque con la tremenda inflación que hemos tenido el año pasado aún así ha podido gestionar ha podido pagar el sueldo a los empleados municipales ha podido mantener un hospital municipal que es quien se lleva gran porcentaje del presupuesto de nuestro municipio así que para ir cerrando todos sabemos que la oposición siempre es afán destacarse como tal para desaprobar así porque desaprobamos porque somos oposición la rendición de cuentas la verdad es que estaría bueno terminar con este clásico partido dejar un poco las rivalidades de lado me parece que estamos atravesando una situación que nos tendría que hacer un poco más humanos sobre todo dejemos los papelitos de la tribuna los comentarios en las redes sociales que la verdad me parece que eso sí que no hace ningún tipo de aporte constructivo en definitiva es el tribunal de cuenta quien va a aprobar o desaprobar esta rendición así que me parece que para ir cerrando esto sería importante voy a pedir el cierre del debate creo que cada uno ha tenido su tiempo y voy a solicitar el pase a votación gracias señor presidente algún concejal hacer uso de la palabra hay un pedido una moción bueno ¿qué es moción de cierre? no perdón pido la palabra señor presidente hacemos que cierren ellos bien democráticos si quiere hacemos la moción democrática de cierre del debate ¿está bien? no 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 solicitó la moción no está prendido señor presidente permitimos el cierre yo pedí el cierre el cierre del debate y su posterior votación artículo artículo cincuenta y cinco inciso cuatro cierre cierre bueno tomamos tomamos por secretaría la votación de moción de cierre del debate de la concejal de la concejal por la afirmativa que se sirva en levantar la mano aprobado por mayoría nueve votos por la afirmativa siete por la negativa viva la democracia en el recinto del consejo de liderazgo señor presidente bueno por secretaría vamos a tomar votación del proyecto de la ordenanza en general y en particular los señores concejales que estén por la afirmativa aprobado por mayoría nueve votos por la afirmativa siete por la negativa siendo las quince tres horas damos por finalizada esta sesión con el placing la 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 Gracias por ver el video.